Patrocinado Pobo ¿Qué tal amigos en Tiempo Comunicaciones? El día de hoy salimos a realizar un sondeo para saber qué es lo que la gente de Tehuacán opina respecto a que el Palacio Municipal próximamente podría ser museo, así que vamos a ver Pues es que hay ventaja y desventaja, ¿no? Para ser una ciudad que ya está creciendo demasiado pues está muy pequeño, ¿no? y para retirarlo como que para mí no va, porque este todavía es el centro Bueno, esa sería mi opinión Pues estaría bien, pero que primero empecemos con la seguridad, ¿no? y todo, pero pues sí, sería una buena opción para traer más turistas a Tehuacán, pero empezando con la seguridad Pues no tengo idea, es que no salí de aquí, no sé qué opción ¿Se lo mudé en otro lugar? Pues pienso que es mala idea, porque pues aquí está donde más céntrico y pues siento que más gente podría visitarlo Y esta es la conclusión acerca de lo que opina la gente que radica o vive acá en Tehuacán acerca de que este proyecto es viable o no lo es, pero como siempre usted allá en casa tiene la última palabra Con imágenes de Raúl Hernández Belen Gaona para En Tiempo Comunicaciones